¿Qué es lo que más te gusta de la vida? Pues al final con eso pues contenta y bueno, así. Estos dos últimos han sido más que nada pues para aprender y pues tirar para adelante. Al final tengo jugadoras muy buenas en mis puestos, también en el resto de los puestos y al final pues poco a poco vas aprendiendo cada una de ellas. Y bueno, pues gracias a eso pues voy mejorando y a ver si consigo un poquito más de minutos. Sí, se nos hizo la primera vuelta bastante complicada, al final los resultados no salían. No es que juguásemos mal, pero bueno, los resultados no eran positivos. Y bueno, al final la segunda vuelta le hemos dado la vuelta y iba todo más de cara. Y bueno, y gracias a eso también hemos llegado con mucha fuerza y físicamente muy bien a la Copa. Y bueno, hemos podido plantarle cara a un Barcelona que tuvimos ahí el partido, pero bueno, al final no pudimos echar para adelante. Sí, mucha ilusión. Al final este año sobre todo hemos conseguido cosas que hasta ahora no se habían conseguido. Y bueno, al final pensando en eso y basándonos en eso, pues con el bloque parecido que tenemos, pues a ver si el siguiente año conseguimos más de lo que hemos conseguido esta vez. ¡Quítalse! ¡Apí Его. Adiós! Gracias por ver el video.